Pachangas mix Cumbias de recuerdo Si vienen a bailar Pues vamos a gozar Si vienen a dormir A salgan fuera de aquí Este es el ritmo de rincón Que te rata un moda La cernocumbia que te traigo Te daré un placer Para que muevas tu cuerpo De la cabeza y los pies Y ahora que estamos de pie Se repita todo de nuevo Eh, eh, eh Oh, oh, oh Hey, hey No me dejas sola Ese retorno en sí Es para toda la bola Vamos Si vienen a bailar Pues vamos a gozar Si vienen a dormir A salgan fuera de aquí Porque esta canción No es para ningún flojo Si aún no está sentado Diré la silla a un lado Baila, baila, baila Sin moro No hay tiempo para descansar Este baile es para ti Quiero verte a cantar La nube es pa' acá La nube es pa' allá Este nuevo baile de la Que no está sentado en la tienda No hay tiempo para descansar Ya no te preocupes Ya no te preocupes Quiero verte a cantar La nube es pa' acá La nube es pa' allá La rosa no se quiere levantar La rosa no se quiere levantar Porque en la rosa La rosa no se quiere levantar No la vaya a la vida Muévele, muévele y alto No le mueves tanto Alto Baila, baila sin moro No hay tiempo para descansar Este baile es para ti Quiero verte hasta sudar La nube es pa' acá La nube es pa' allá Este nuevo baile de la tecla cuña La nube es pa' acá La nube es pa' allá Este nuevo baile de la tecla cuña La nube es pa' acá La nube es pa' allá Este nuevo baile de la tecla cuña La nube es pa' acá La nube es pa' allá Este nuevo baile de la tecla cuña Solo me encuentro desde que ella se fue Está en el cielo y se llevó mi querer Triste recuerdo solamente quedó Y un grito en lamento se oye en mi corazón Porque Dios mío, mi Dios dime por qué Me la llevaste, vivo ahora sin su amor Siendo tan joven apenas comenzó A vivir sus amores, de mí se enamoró Paso los días tomando licor Es que no puedo llorar más mi dolor Me hace falta su amor para vivir Como está en el cielo, mi deseo es morir Hoy vivo triste tomando licor Por un gran dolor, por ausencia de mi amor Hoy vivo triste tomando licor Por un gran dolor, por ausencia de mi amor Hoy vivo triste tomando licor Por un gran dolor, por ausencia de mi amor Hoy vivo triste tomando licor Por un gran dolor, por ausencia de mi amor Hoy vivo triste tomando licor Por un gran dolor, por un gran dolor Por un gran dolor, por ausencia de mi amor Hoy vivo triste tomando licor Por un gran dolor, por ausencia de mi amor Por un gran dolor, por ausencia de mi amor Cada vez, cada vez que lo veo pasar Mi corazón se enloquece, se enloquece Y me empieza a palpitar Se emociona, ya no razona, no lo puedo controlar Se emociona, ya no razona, y me empieza a cantar Me encanta así, así, así Cada vez Cada vez que lo oigo hablar Cada vez, cada vez Uh, metí en la masa a la pierna, las piernas y el corazón y va Peri peri bam bam, uh, 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 uh Se emociona, se emociona, no razona, no lo puedo controlar Peri peri bam bam, uh, 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 uh Se emociona, se emociona, ya no razona y me empieza a cantar, me canta así, así, así. Cuando escucha esta canción, mi corazón quiere cantar así, 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 así. Me canto así, me canto así, cada vez que lo veo pasar Mi corazón tiene lo que sé, cada vez que lo veo pasar Y me empieza a palpitar, así, así ¡Bam, bam, bam! Todas las mañanas veo una ancianita Muy desesperada preguntando por su hijo Pero ella no sabe Que fue reo ausente, se lo capturaron y lo condenaron Oiga señor juez, no pongo disculpas, no pido perdón Pero le suplico que venga mi madre Yo quiero mirarla, besar sus ojitos Que tanto han llorado, guardar en mi mente Su rostro bendito, que yo he marchitado Y sola he dejado El tema que hay en su salda se oye un lamento El tema que hay en su salda se oye un lamento Bienvenidos al Facilante Mundo en Audio e Iluminación Oiga señor juez, no pongo disculpas, no pido perdón Pero le suplico que venga mi madre Yo quiero mirarla, besar sus ojitos Que tanto han llorado, guardar en mi mente Su rostro bendito, que yo he marchitado Y sola he dejado La audición perfecta Nadie está libre, todos tropezamos Carcel y hospitales, cubren nuestras eras Pagaré mis culpas Y estaré a tu lado, para así adorarte Y nunca dejarte Esta noche y en su salda se oye un lamento Esta noche y en su salda se oye un lamento Esta noche y en su salda se oye un lamento El tema que hay en su salda se oye un lamento No me vuelvas a llamar Tratando de explicar Que lo que vi no era cierto Vergüenza de descender Si me quieres convencer Que eres fiel y eres sincero La vi con ella y no puedes negar Que eran tus labios los que la besaban Canalla Uno no sirvió de nada el disimular Que solo charlaban No mientas más Si me vuelves a llamar Yo te vuelvo a colgar Ya me cansé de escuchar Ya me cansé de escuchar Escusas y no mentiras No me vuelvas a llamar No te voy a perdonar Otra oportunidad No te la doy No vales la pena Te voy a perdonar Te voy a perdonar Si me quieres convencer Que eres fiel y eres sincero Te vi con ella y no puedes negar Que eran tus labios los que la besaban Canalla No te sirvió de nada el disimular Que solo charlaban No mientas más Si me vuelves a llamar Yo te vuelvo a colgar Ya me cansé de escuchar Escusas y no mentiras No me vuelvas a llamar No te voy a perdonar Otra oportunidad No te la doy Tú te vi con ella y no puedes negar Que eran tus labios los que la besaban Canalla No te sirvió de nada el disimular Que solo charlaban No mientas más Si me vuelves a llamar Yo te vuelvo a colgar Ya me cansé de escuchar Escusas y no mentiras No me vuelvas a llamar No te voy a perdonar Otra oportunidad No te la doy No vales la pena ¡Oh no! ¡Jugia! Pedacito de mi vida Te quiero tanto Pedacito de mi vida ¡Ay amor! Pedacito de mi vida Te quiero tanto Pedacito de mi vida ¡Ay amor! ¡Qué linda es vivir la vida así! Tenerte cerca de mi Tenerte cerca de mi Tenerte cerca de mi ¡Ay amor! Pedacito de mi vida Te quiero tanto Pedacito de mi vida ¡Ay amor! ¡Gumbia! Pedacito de mi vida Pedacito de mi vida Pedacito de mi vida ¡Ay amor! ¡Qué linda es vivir la vida así! Tenerte cerca de mí Y amarte con frenesí Mis ojos son para quererte Mis ojos son para quererte Son para adorarte Una eternidad Mis ojos son para quererte Son para adorarte Una eternidad Pedacito de mi vida Te quiero tanto Pedacito de mi vida ¡Ay amor! Pedacito de mi vida Te quiero tanto Pedacito de mi vida ¡Ay amor! ¡Vuelve al festival de cumbia! Cada vez Cada vez que lo veo pasar Mi corazón se enloquece, se enloquece Y me empieza a palpitar Peri, peri, bam, bam, uh Se emociona, se emociona Ya no razona, no lo puedo controlar Peri, peri, bam, bam, uh Se emociona, se emociona Ya no razona Y me empieza a cantar Me canta a ti Así, así Cada vez Cada vez que lo oigo hablar Cada vez, cada vez Me tiendra más a la pierna Las piernas Y el corazón iba Peri, peri, bam, bam, uh Se emociona Se emociona Ya no razona No lo puedo controlar Peri, peri, bam, bam, uh Se emociona Se emociona Ya no razona Y me empieza a cantar Me canta Me canta así Así, así Peri, 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 ba, bam, bam Bebe, 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 magma Bebe, 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 you Hey, hey, hey Cuando escucha esta canción, mi corazón quiere cantar así Me canta así, me canta así, cada vez que lo levanta Recuerda contigo que se ve, cada vez que lo veo pasar Y me empieza a palpitar así, así ¡Muy bien! ¡Muy bien! Muñeca, ¿por qué eres tan esquiva? Muñeca, muñeca, ¿por qué es que te portas así? Muñeca, ¿por qué eres tan esquiva? Muñeca, muñeca, ¿por qué es que te portas así? Esquiva, 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 esquiva Ayer me dijiste que mañana Mañana que he pasado, que he pasado Y así se va toda la semana Y yo esperando, esperando No sé por qué tú te portas a un esquiva ¿Por qué, por qué tú te portas a un esquiva? No sé por qué tú te portas a un esquiva ¿Por qué, por qué tú te portas a un esquiva? Esquiva, 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 esquiva Música Muñeca ¿Por qué eres tan esquiva, muñeca? Muñeca ¿Por qué es que te portas así? Muñeca ¿Por qué eres tan esquiva, muñeca? Muñeca ¿Por qué es que te portas así? Esquiva, 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 esquiva Si el mes pasa y no te decides Presiento que será mi desengaño Entonces mi alma se tornará en llanto Y tú pagarás por lo que finges No sé por qué tú te portas a un esquiva ¿Por qué, por qué tú te portas a un esquiva? No sé por qué tú te portas a un esquiva ¿Por qué, por qué tú te portas a un esquiva? Esquiva, 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 esquiva Dime por qué tú te portas daño esquiva Esquiva, 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 esquiva Uno, dos, tres, cuatro ¡Hey! Que hay un mareda que nos viene ahogando La gente se pregunta nadie sabe qué es Un carro viejo que viene pitando Coñatas de triciclo y el motor al revés En la esquina yo esperando Como siempre su novia viene Mis amigas se están burlando Murmuran cosas de él Cargacha, paso pasito No dejes que te tambalear Cargacha, poco a poquito No nos vayas a dejar Cargacha, paso pasito No dejes que te tambalear Cargacha, poco a poquito No nos vayas a dejar ¡Hey! Mire mucho que se me arrepiento Y tampoco me avergüenzo Yo de mi galán Aunque sea pobre y tenga un carro viejo Me trata como reino, nombre de verdad Y aunque tenga una cargacha Lo que importa es que voy con él Tampoco será el más guapo Pero si es mi novio fiel Cargacha, paso pasito No dejes que te tambalear Cargacha, poco a poquito No nos vayas a dejar Cargacha, paso pasito No dejes que te tambalear Cargacha, poco a poquito No nos vayas a dejar Cargacha, paso pasito No dejes que te tambalear Cargacha, poco a poquito No nos vayas a dejar Cargacha, paso pasito No dejes que te tambalear Cargacha, poco a poquito No nos vayas a dejar Todo mundo con las manos en alto Y diciendo Cargacha, poco a poquito No nos vayas a dejar Cargacha, paso pasito No dejes que te tambalear Cargacha, poco a poquito No nos vayas a dejar Cargacha, paso pasito No dejes que te tambalear Cargacha, poco a poquito No nos vayas a dejar Cargacha, paso pasito Linda Caleña Linda Caleña Amame, linda Caleña Quiereme, linda Caleña Amame Linda Caleña Cuando yo te conocí Nunca pensé enamorarme de ti Pero con tus besos Con tu amor y tu mirar Linda Caleña Yo sin ti no puedo estar Porque las Caleñas Porque las Caleñas son Son tan lindas como rosas Tienen calor en su cuerpo Las Caleñas son hermosas Porque las Caleñas son Son tan lindas como rosas Tienen calor en su cuerpo Que rico que ve en su boca Las Caleñas cuando bailan Adhesionan a los hombres Las Caleñas son tan lindas Que dominan a los hombres El amor de las Caleñas Porque eran todos los hombres Las Caleñas cuando besan Que adhesionan a los hombres Porque las Caleñas son Son tan lindas como rosas Tienen calor en su cuerpo Las Caleñas son hermosas Porque las Caleñas son Son tan lindas como rosas Tienen calor en su cuerpo Y rico que ve en su boca Linda Caleña Las Caleñas cuando bailan Son tan lindas como rosas Tienen calor en su cuerpo Las Caleñas son hermosas Porque las Caleñas son Son tan lindas como rosas Tienen calor en su cuerpo Y rico que ve en su boca Las galeñas cuando bailan, apresionan a los hombres Las galeñas son tan lindas, que dominan a los hombres Que el amor de las galeñas, lo quiere todo a los hombres Las galeñas cuando besan, enloquecen a los hombres Porque las galeñas son, son tan lindas como rosas Tienen calor en su cuerpo, las galeñas son hermosas Porque las galeñas son, son tan lindas como rosas Tienen calor en su cuerpo, las galeñas son hermosas Porque las galeñas son hermosas Gracias por ser parte de un concepto que día a día Va evolucionando con su estilo único DJ, DJ Rudeo Presencia Ay vida mía No te asombres si te digo lo que fuiste Un ingrato con mi pobre corazón Porque el fuego de tus lindos ojos negros Alumbraron el camino de otro amor Y pensar que te adoraba tiernamente Que a tu lado como nunca me sentí Y por esas cosas raras de la vida Sin el beso de tu boca yo me vi Amor de mis amores, amor mío Que me hiciste que no puedo comportarme Sin poderte contemplar Ya que pagaste mal a mi cariño tan sincero Lo que conseguirás que no te nombre nunca más Amor de mis amores, si dejaste de quererme No hay cuidado que la gente de eso no se enterará Que gano con decir que un hombre cambió mi suerte Se burlarán de mí que nadie sepa a mí sufrir No te asombres si te digo lo que fuiste Un ingrato con mi pobre corazón Porque el fuego de tus lindos ojos negros Alumbraron el camino de otro amor Y pensar que te adoraba tiernamente Que a tu lado como nunca me sentí Y por esas cosas raras de la vida Sin el beso de tu boca yo me vi Amor de mis amores, si dejaste de quererme No hay cuidado que la gente de eso no se enterará Que gano con decir que un hombre cambió mi suerte Se burlarán de mí que nadie sepa a mí sufrir Moriré de amor sin que nadie sepa a mí sufrir Amor de mis amores, si dejaste de quererme No hay cuidado que la gente de eso no se enterará Que gano con decir que un hombre cambió mi suerte Se burlarán de mí que nadie sepa a mí sufrir Amor de mis amores, si dejaste de quererme Música Música Con un momento antes lo que quiero verte hoy Es por ese momento en que escuche tu voz Y cuando al fin estemos juntos los dos Música No importa que dirán tu padre y tu mamá Aquí solo importa nuestro amor Te quiero Amor prohibido murmuran por las calles Porque somos de distintas sociedades Amor prohibido nos dice todo el mundo Que el dinero no importa en ti y en mi Ni en el corazón Música 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 Aunque soy pobre todo esto que te doy Música Vale más que el dinero porque si es amor Música Y cuando al fin estemos juntos los dos Música Música Amor prohibido nos dice todo el mundo Que el dinero no importa en ti y en mi Ni en el corazón Ni en el corazón Música 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 Eres bien bonita pero mentirosa Engañas a los hombres Siempre con mentiras, con mentiras mentirosas Siempre con mentiras, con mentiras mentirosas Música 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 Dices te quiero, te quiero mi amor Dices te amo con loca pasión Pero no lo dices con buena intención Porque tú no tienes, tú no tienes corazón Dices te quiero, te quiero mi amor Dices te amo con loca pasión Pero no lo dices con buena intención Porque tú no tienes, tú no tienes corazón Música Eres bien bonita, pero mentirosa Engañas a los hombres, siempre con mentiras, con mentiras mentirosas Eres bien bonita, pero mentirosa Engañas a los hombres, siempre con mentiras, con mentiras mentirosas Dices te quiero, te quiero mi amor, dices te amo con loca pasión Pero no lo dices con buena intención, porque tú no tienes, tú no tienes corazón Dices te quiero, te quiero mi amor, dices te amo con loca pasión Pero no lo dices con buena intención, porque tú no tienes, tú no tienes corazón Eres bien bonita, pero mentirosa Engañas a los hombres, siempre con mentiras, con mentiras mentirosas Eres bien bonita, pero mentirosa Engañas a los hombres, siempre con mentiras, con mentiras mentirosas Dices te quiero, te quiero mi amor, dices te amo con loca pasión Pero no lo dices con buena intención, porque tú no tienes, tú no tienes corazón Dices te quiero, te quiero mi amor, dices te amo con loca pasión Pero no lo dices con buena intención, porque tú no tienes, tú no tienes corazón Cada día es igual por mi pasillo Nunca llego, nunca llego, nunca llego a mi puerta sin oír el chiquito De un chavo que me dice que me está esperando Lo que él debía hacer es ir y darse un baño Y una aburrida me detiene otra vez Y yo le dibujo interés Cuando de pronto sale del ascensor La imagen de mis sueños El que yo quiero para mi dueño El chico del apartamento 512 No te hace mi pobre corazón saltar Esa que le hago cartas noche y día Que no puedo entregar El chico del apartamento 512 Esa que me hace tanta duda y más Esa que yo pienso y sueño noche y día El solo de él Y un viejo me invita Chica ven a verme Y le digo no me caen los viejos Rabos ferides Y camino a mi cuarto Muy lentamente Con la esperanza De ver Y cuando salgo A caminar Me saluda con una sonrisa Que de veras me conquista El chico del apartamento 512 El que hace mi pobre corazón saltar Esa que le hago cartas noche y día Que no puedo entregar El chico del apartamento 512 Esa que me hace tanta muda y más Esa que yo pienso y sueño noche y día El solo de él Pero hoy por fin Me he decidido de veras Todo mi amor a confesarle Toco su puerta y se me enchina la piel Y me contesta una güera Y mi corazón se quiebra El chico del apartamento 512 El que hace mi pobre corazón saltar Esa que le hago cartas noche y día Que no puedo entregar El chico del apartamento 512 Esa que me hace tanta muda y más Esa que yo pienso y sueño noche y día Es su mujer El chico del apartamento 512 De veras que sentí mi corazón quebrándose Cuando de repente me preguntó ¿Buscabas a mi hermano? El chico del apartamento 512 El que hace mi pobre corazón saltar Esa que le hago cartas noche y día Que no puedo entregar El chico del apartamento 512 Esa que me hace tanta muda y más Esa que yo pienso y sueño noche y día Es su mujer El chico del apartamento 512 El que hace mi pobre corazón saltar Esa que le hago cartas noche y día Que no puedo entregar El chico del apartamento 512 El chico del apartamento 512 El chico del apartamento 512 Ojito mentiroso no me mires Tu mirada tierna me enloquece Ese tu mirar se parece Al radiante sol que amanece Miente, miente, miente en tus ojitos Mira, mira, tan bonitos Y mi corazón se hace en pedacitos Y mi corazón se hace en pedacitos Miente, miente en tus ojitos Mira, mira, tan bonitos Y mi corazón se hace en pedacitos Y mi corazón se hace en pedacitos ¡Cumbia hasta el lunes! Pero tu mentira es la noche Oscuridad llena de reproche Ojito mentiroso no me mires Tu mirada tierna me enloquece Miente, miente en tus ojitos Mira, mira, tan bonitos Y mi corazón se hace en pedacitos Y mi corazón se hace en pedacitos Miente, miente en tus ojitos Mira, mira, tan bonitos Y mi corazón se hace en pedacitos Y mi corazón se hace en pedacitos ¡Vaya con esa cumbia, caballero! ¡Vaya con esa cumbia, caballero! Ojito mentiroso no me mires Tu mirada tierna me enloquece Ese tu mirada se parece Al radiante sol que amanece Miente, miente en tus ojitos Mira, mira, tan bonitos Y mi corazón se hace en pedacitos Y mi corazón se hace en pedacitos Miente, miente en tus ojitos Mira, mira, tan bonitos Y mi corazón se hace en pedacitos Y mi corazón se hace en pedacitos Miente, miente en tus ojitos Mira, mira, tan bonitos Y mi corazón se hace en pedacitos Y mi corazón se hace pedacito